Quedaron listas la logística y la seguridad en Caldas para las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo, pues ya se realizó el último Consejo de Seguridad de cara a estos comicios y posterior a esta reunión se llevó a cabo el Comité de Seguimiento Electoral. El comandante de la Policía de Caldas, Coronel Nécton Lincoln Borja, aseguró que desde su institución y en trabajo con el Ejército Nacional ya están listos los estudios de cubrimientos de las mesas de votación y las zonas de la región que requieren acompañamiento policial. La Policía Nacional ya en esta planeación que ha venido haciendo desde hace un año, tiene ya consolidado su dispositivo de seguridad, 252 puestos que se cubrirán en todo el Departamento de Policía Caldas, de los cuales 179 corresponden a la Policía en Caldas y 73 a la Policía Metropolitana. De esos resaltamos 55 puestos que se cubrirán en mixtos, 48 en coordinación con el Ejército y 7 con la Fuerza Aérea. Lo que puedo decir es que en coordinación con la Registraduría Departamental, las 27 registradurías municipales y en coordinación con la Secretaría de Gobierno Departamental, están las condiciones dadas en términos de seguridad y convivencia ciudadana. La próxima semana ya nos empiezan a llegar los refuerzos, tenemos toda una logística y esperamos desde el día viernes iniciar ya todos los desplazamientos a los diferentes puestos de votación. También tendremos un PMU que se liderará desde el día viernes en el comando del Departamento y con esto queremos decir que ya están las condiciones dadas en términos de seguridad y convivencia. Después de aclarar las dudas sobre la seguridad de las diferentes zonas del Departamento, en el Comité de Seguimiento Electoral, las autoridades competentes expusieron y hablaron sobre la logística junto a la Registraduría Nacional, el INPEC, Personería, Contraloría y demás organismos de control. El delegado de la Registraduría Nacional para Caldas, Álvaro López Cárdenas, dijo que a la fecha todo transcurre en total normalidad. El balance naturalmente es positivo, tenemos buena información y trabajo tanto de la policía como del ejército, del trabajo que ha desarrollado la fiscalía, bueno, todos los que tienen que ver en este proceso electoral, tenemos un parte bueno, tranquilo, solamente pues nos queda lo de la ola de invierno que ya con la conversación que sostuvimos con el Secretario de Infraestructura, pues estarán muy prestos con maquinaria y todo eso a tratar de solventar la problemática que se presente, que naturalmente con esta ola invernal pues no se puede garantizar nada, pero están prestos. Bueno, en cuanto a las mesas prácticamente no hay ningún movimiento, ¿por qué? Porque está dicho que con anticipación, con mucha antelación, se crean las puestos y mesas de votación y ellas pues son prácticamente inamovibles. De pronto aquí resultaron dos o tres en diferentes municipios, pero fue por cuestión de que se estaba arreglando la infraestructura de los colegios, pero entonces eso ya quedó organizado y estamos pues prestos a llegar a estas elecciones. En el tema de las cárceles se tienen los puestos de votación, pues lo que realmente es nuevo para el delegado de la Registraduría en Caldas es para los que están retenidos en un momento dado, ya que se presentó una tutela con unos nombres registrados y la Registraduría ya tomó cartas en el asunto. Ahora la discusión es lograr definir quién los va a llevar a los sitios de votación, porque a la policía no le corresponde, sino que sería presuntamente al INPEC, situación que se tendrá que estudiar teniendo en cuenta la normatividad vigente y así garantizar que la gente pueda votar.